Bueno y en esta mañana, precisamente para platicar, que nos hable de este tema, me da gusto saludar al presidente municipal de Cuitseo, de Cuitseo, Michoacán, Fernando Álvarez Rangel. Presidente, ¿cómo está? Perdón, Alvarado, perdón, Alvarado Rangel. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a este su casa y a este su espacio informativo. Muy bien, muchas gracias. ¿Complicada la situación, presidente? Bueno, sí, ya tenemos un rato navegando con esta situación. Yo creo que debiera pararse ya porque nos está generando muchos problemas en el municipio. ¿Qué es lo que está pasando, presidente? Pues están agarrando todos los programas sociales como carnada electoral y eso es lo que a nosotros nos está perjudicando porque está creando grupos allí de, incluso de choque entre los mismos ciudadanos y se están condicionando los programas sociales afines a ciertas personas. Entonces ya hemos hecho bastantes llamados para que se pare esta situación ya que no estamos en procesos electorales y aunque estuviéramos, se supone que los programas sociales van dirigidos a las personas con necesidades y la verdad, bueno, en el municipio de Cuitzeo nosotros siempre hemos estado en contra de que se utilice la necesidad de la gente para algunos otros fines. Presidente, entonces, ¿se están repitiendo las prácticas del viejo sistema? Yo ya están rebasando en la actualidad ahorita. Este, no habíamos visto esta situación. A mí me dejó gobernar dos mil doce, dos mil quince y siempre habían sido los programas por la vía institucional. Nosotros como municipio siempre hemos puesto todo lo que tiene el municipio para que tanto la federación como el estado puedan entregar los programas sociales y en algunos de ellos, bueno, con participación municipal se trabaja también, ¿no?, con recursos municipales. Pero ahorita, bueno, nosotros brindamos todo lo que tenemos al municipio y se nos va a hacer política diciendo que el presidente nada tiene que ver en los programas sociales, que ellos son, incluso Carmen Pille muchas veces en los discursos con su gente ni incluso ni menciona al presidente de la república, se mencionan como ellos los únicos que son para entregar los apoyos y que nada más con ellos se pueden registrar. Entonces eso es delicado porque, le digo, no hacen referencia incluso ni al delegado de los programas sociales que es Roberto Pantoja. Yo creo que sí necesitamos que se revise la situación y que, como ya lo hemos dicho, se tenga un respeto por la investigación del presidente municipal y la autonomía del municipio porque en el pasada, ¿qué sería?, la pasada semana entregaron algún apoyo y ya entró la federal, entró el ejército, gendarmería y demás, y sin previo aviso tampoco. Entonces el municipio es antónomo y creo que deben de ser respetuosos de eso. Esto luego, a petición o por la influencia de la misma María del Carmen Pille Calderón. Así es, pues todos lo saben, ahí está la mesa de seguridad, aprovecha también el puesto que tiene para poder hacer este tipo de asuntos y que, de alguna forma, en algunos lados, pues ha generado también problemas porque, incluso en algunos lugares como Puro Ándiro, en una reunión de militantes y demás, por que no le echaran presión ahí, manda llamar también al ejército, por ahí está en algún video donde la gente se está quejando y a mí lo que me preocupa. ¿Cómo? O sea, utiliza también al ejército para luego... Así es, para poder apaciguar las aguas, ¿no?, en contra de ella. Entonces, para mí es preocupante porque ahorita lo estaba escuchando usted en su noticiero, bueno, hay muchos temas de seguridad que se deben atender en el Estado y creo que se ocupa más en otros lados el ejército y la federal y las demás corporaciones, ¿no? Hay lugares que en el Estado están complicados y creo que se deben de utilizar adecuadamente las fuerzas. No, por supuesto. Preocupante, preocupante lo que está usted ahorita, Alga, señalando y me hace recordar un poquito, pero con esta otra figura, al propio comisionado para la seguridad en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo, quien llegó con todo el poder e incluso se le llegó a nombrar como el virrey, porque él era el que hacía y deshacía, incluso recordemos que impuso a un gobernador como fue Salvador Jara Guerrero. Bueno, hay que ir a revisar el distrito 02 y yo creo que va a ser algo similar. No sé si en otro lado se esté dando, por ahí nos damos cuenta que en algún otro distrito también traen muchos problemas con algo similar de los subdelegados, que también son figuras que si se revisan no existen. No existen ni los coordinadores municipales tampoco y ahí en el municipio tenemos un coordinador municipal que precisamente es a ellos a quienes se está trabajando políticamente. Y yo creo que en este sentido debiera de estar a lo mejor recibiendo dádivas para que los promocione. Entonces sí es algo que se debe de revisar y a la brevedad para que las cosas puedan funcionar. También hemos detectado que por decir en las becas construyendo el futuro, gente que no tiene ni la forma de tener a los jóvenes trabajando ahí, hoy ya están trabajando, incluso hay en lugares que una familia tiene una tortillería y no tenía a nadie trabajando y ahora resulta que ya están registrados y son gente que no se les ve que tengan a los empleados, como que lo registran y nada más están cobrando. Eso es delicado porque no solamente se está dando en un lugar. Es grave lo que está señalando. Es preocupante que el recurso, o en este caso también aquí en esta administración, pues también se lleve a cabo el tema de corrupción. Así es. Yo creo que lo que se debiera de hacer para terminar con este tema también de corrupción es que se alineen los programas ya a una vía institucional, incluso que la Secretaría del Bienestar pudiera la coordinación estar dentro del ayuntamiento para que pudiera haber un control, porque si no es un descontrol. A nosotros nos llega la gente, nos pregunta, hay veces que no sabemos ni qué decirles porque no nos han dado todas las reglas de operación. En muchos de los programas los conocemos porque los hemos investigado, en otros no sabemos cómo los están operando. Pero sí, la beca de Jóvenes Construyendo en el Futuro para nosotros creo que es algo importante y qué bueno que el Presidente de la República haya creado esa beca porque es de capacitación. Todos pensábamos en un momento que cómo se le iba a dar dinero a los que no estudiaban y trabajaban. Bueno, es un año de capacitación y posteriormente si le sirve al patrón, el patrón lo puede contratar definitivamente ya, o por lo menos ya el joven se va con la capacitación y ya lleva una experiencia que se puede incorporar en algún otro trabajo. Es importante saber que lamentablemente se está mal utilizando. En algunos de los casos ha llegado la tarjeta, se las han mostrado a los beneficiados, pero no se las han entregado. Entonces, no sabemos también qué se vaya a hacer con esa tarjeta y si al rato esos recursos también los están jalando para otro lado, porque a nosotros como Presidencia Municipal nos llega la gente. Yo tengo un lunes ciudadano en la plaza, ahí me llegan. Y yo, oye, ¿qué sabe mi tarjeta? Porque sí me la mostraron, pero no me la dieron. Es grave. Entonces, sí es algo complicado. Presidente, piden la destitución de María del Carmen Pille Calderón. Así es, bueno, es el sentir de varios de los presidentes municipales del Distrito 02. En su mayoría, bueno, la situación es la misma, se replica en todos los municipios. Y la verdad ya es un tema que se debe de atender. Yo sí le pediría al Presidente de la República y a Roberto Patoja que ya hagan algo con esta situación. Yo se los dije, se puede salir de control, porque es un tema que genera finalmente conflicto y los conflictos generan problemas. Híjole, preocupante de verdad, querido auditorio, los señalamientos que se están haciendo. Ya habían denunciado precisamente en rueda de prensa varios presidentes municipales de esa región precisamente. Pues el actuar de María del Carmen Pille Calderón por politizar programas sociales y beneficiar nada más a quien ellos, a ella, decide o quiere en sí. Bueno, le agradecemos, le agradecemos al Presidente Municipal, Fernando Alvarado Rangel, por haber aceptado la invitación y hablarnos precisamente de este tema. Muchísimas gracias, Presidente. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día.